¿Qué pasa mis amigos? ¿Qué pasa carnalitos? ¿Qué pasa familia? ¿Cómo están? Yo soy Rob Caizan, estamos aquí desde el 408 Studios in the House, desde la Ciudad de México. Hoy tengo el super placer de poder tener acceso a la nueva canción de mis carnalitos de los Totem, desde Costa Rica. Su canción Camino, la verdad es que Totem es una bandota, no hace falta hablar mucho de ellos, llevan haciendo las cosas bien desde mucho, mucho tiempo. Es una banda que yo admiro, es una banda que ha existido apoyo mutuo a pesar de la distancia y estoy encantado de poder ver esta rola, de poder disfrutarla con ustedes, de poder comentarla, esperemos que la disfruten. No quise escucharla mucho, hasta digo, comprobé tener acceso a la rola, así que sé poquitito de qué va, pero no quise escucharla hasta este momento para que la reacción sea genuina, esté padrísimo. Y pues bueno, básicamente de entrada agradeciendo el poder compartirla con ustedes, el tener la confianza, el tener acceso. Y pues sin más ni más, vamos a la computadora, ¿no? Vamos a ver de qué va. Pandilla, pues como lo hemos dicho antes, ya sin más dilación, vamos a escuchar esta nueva rolilla de banda hermanos de los Totem, este camino y bueno, no hay nada ya que no se haya dicho antes, así que vamos a darle play y vamos a ver cómo se escucha esta chulada. Veamos. Ya de entrada puedes ver que el video, la calidad, o sea, visualmente hablando, se ve que está rifadisísimo. Ve esos cam... esos... ese tema de lento despacio a mí me súper gusta. No quiero hablar más porque sé que se viene el punch, entonces vamos a dejar que entre. Me gusta. Súper agresivo desde un inicio, ¿no? Ya de entrada, voy a estar pausando, pero así ya de entrada la atmósfera que crean al inicio, ¿no? Y el cómo entra la rola, no sabes en qué momento va a entrar. Porque hay veces que cuando hacemos estos intros, las bandas, tiende a ser como, no prefabricado, pero sabes en dónde viene el golpe. Yo aquí no lo sentí y entra desde un inicio con esta agresividad, con este feeling que se siente completamente natural. Y eso está bien rifado, se oye bien chingón. Y a ver, vamos a seguir viendo. El video visualmente me agrada bastante, así, o sea... O sea, digo, yo no me dedico al tema del video, pero la textura, justo el tema... O sea, siento que fue grabado con muy buenas cámaras, fue muy buena iluminación. Se ve un trabajo muy profesional. No sé cómo sea por allá, pero al menos acá en México, eso es un trabajo muy bien realizado y costoso, vaya. No sé cómo sea por allá, pero al menos acá en México. Igual, siento que la voz entra... O sea, te da un golpe en la cara. No entra suave, entra fuerte, entra agresivo, ¿no? Y siento que todo está haciendo armonía, ¿no? La melodía, el video, la voz... Te está hablando de mucha fuerza desde un inicio, ¿no? No sé cómo sea por allá. No sé cómo sea por allá, pero al menos acá en México. Venga. ¡Rifadísimo! Va, vamos a darle un poquito para abajo. Yo imagino que el crexendo va a estar chido. Lo prehispánico no tiene comparación en el mundo. La verdad es que yo creo que poco explotamos esos sonidos, pero... Le cambian la esencia. Y grabar estos tipos de instrumentos, para que no sepan, no es nada sencillo. Y está súper bien grabado. Y me emociona mucho estar viendo esta canción, ¿eh? Ah, ya se abre un poco más, ¿no? Ya se ha alcanzado a ver el set. Y eso ya no está tan en penumbras. Eso está bien rifado. Va, alivian un poco la tensión. Ya, ya, hay maldad. Los visuales de atrás me gustan, ¿eh? La roda es muy agresiva. Está muy rifada. Bien. Me encanta. Nunca se pierde... La esencia nunca se pierde el sabor. Y no deja de ser fuerte en ningún momento la rola, ¿no? Me encanta que al inicio haya sido como penumbras. Y ahorita ya hay más luz, ya hay más visual, ¿no? La voz me encanta. Los gritos son súper fuertes siempre, ¿no? No duda. Se siente la intención de la rola, ¿no? No es suave, ¿no? No están jugando. Pero, no se siente que... Hay mucha fuerza en la letra, en la música. No, pues cerraron Como los grandes, la neta Ese último break está rifado Está rifado Bien, eh Ese grito estaba bien rifado Se rifaron Se fueron bien tendos La neta es que la rola está bien rifada Está bien chida Pues pandilla, como ven Ya terminamos de escuchar esta rolota Este, si ya llegaste a esta parte Significa que Este, pues ya escuchaste La rola conmigo, al menos Espero que la vuelvas a escuchar Que le, no sé si seas de Costa Rica No sé si seas de México No sé si seas de Argentina De Estados Unidos No sé dónde seas Pero este es metal latinoamericano Si llegaste a esta parte Vamos a darle más reproducciones Vamos a apoyarlos Vamos a, a, a comentar Este, vamos a ver De qué manera hacer que Esto siga creciendo Para nosotros como bandas Es bien importante Que, que llegue esta parte Me voló la cabeza La rola La neta Eh Totem lleva mucho tiempo Haciendo las cosas bien Pero en particular Esta canción me pareció Este Increíble Me gustó mucho Sin duda Yo creo la neta Que se va a ir a A mi playlist Este Gracias Neta Eh Vamos a cerrar Rápido Gracias A los Totem Eh Gracias a todos Chido por 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 poder Eh Tener Acceso a la rola A mi eso me hace muy feliz Este Pinche sol Está terrible Entonces Bueno no puedo hacer nada Por ahí se ve Pero X Eso es lo de menos Este Muchas gracias De verdad Muchas, muchas gracias Por este Por Dejarme Grabar este video Tenía muchas ganas De escucharla Tenía muchas ganas De hacer Mi reacción Y estoy Fascinado Con lo que acabo De escuchar Se volaron La barra Totem Rifados Como siempre Banda Vayan Denle like No solo a este video Denle like A su canción Compártanla Guárdenla Este Pónganla en su muro Y sigan apoyando Y sigan apoyando El metal Latinoamericano El metal En general En cualquier parte Del mundo En la que estés Coméntala Y pues bueno Espero te haya gustado Yo soy Rob De Kaizan Desde México Les mando un saludo A todos Un saludo A todos Por allá Cuídense Chao Un saludo Un saludo No Jarot Continúes Y sigan Decep também Decep tycker